City Banamex te invita a disfrutar de Tropicana, por primera vez en México, directo desde Cuba, con más de 70 artistas en escena y orquesta en vivo, celebrando su 80 aniversario. A partir del 3 de julio, Teatro Telcel, corta temporada, premente exclusiva, 28 y 29 de mayo, disfruta de 3 meses sin intereses, aprovecha el 30% de descuento por compra anticipada. Boletos en ticketmaster.com.mx, City Banamex, el banco nacional del entretenimiento. ¡Gracias!